Listo. ¿Ves? Al final no le faltaba tanto a la edición. No, no, no. Lo que le faltaba era el touch, Carmín. ¿Sí? ¿Qué esperas? Súbelo. Sí. Vía va a perder muchos puntos con esto. Entonces, se denominan culturas precolombinas aquellas que habitaban el continente americano antes de la llegada de Colón. Entre ellas están los mayas, los aztecas y los incas. Sí. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Sí. Qué bueno, porque es tu turno de decir la lección. Bueno. Colón se encontró con los incas, que lo estaban esperando, y juntos hicieron la cultura precolombina, que después se llegó a llamar continente americano. ¿Entendiste todo? ¿En serio? No, Kiara. ¿De dónde sacaste que los incas estaban esperando a Colón? Viajaste en el tiempo y te encontraste con ellos. Es que me parece todo tan aburrido. ¿Podemos hacer un recreo? Por favor, por favor. Sí, gran idea, gran idea. Llevamos mucho tiempo con esto. Nos vendría bien un descanso, tomar un poquito de aire. Esto le va a ayudar a concentrarse. Bueno, un ratito, nada más. Porque realmente te falta mucho, Kiara, en serio. Sí, mamá. Y me quedo con el celular. No, lo necesito yo. Llegó una notificación. A ver. Carmin subió un nuevo video. ¿Lo vemos? Sí. Ok. Este mensaje es muy importante porque alguien cercano a mí, una persona mega talentosa, está sufriendo los ataques de una hater. Yo sé lo que es sufrir y no quiero que nadie más sufra. Alex, este mensaje es para ti. No bajes los brazos. No dejes que el odio y la envidia ganen. Es momento de decir, ¡basta! Cero tolerancia con los haters. Gracias por escucharme y por compartir este mensaje. Los quiero muchísimo. ¡Wow! No lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Ahora también Carmin está en mi contra. ¿Cómo te va a llamar hater? Y más por algo sacado de contexto. Igual nadie le va a hacer caso, Bia. Es Carmin. Sí, sus seguidores le creen todo, mira. Sí, tal vez la estoy subestimando un poco. Hay muchos comentarios. ¿Qué dicen? No importa. Ay, va a ser una pesadilla. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, es otro video. No, ojalá. No es mi mamá. Tengo que irme ya a mi casa. Sí, yo también me tendría que ir, pero ¿vas a estar bien? Sí, no se preocupen. Gracias. Nos vemos, ¿eh? Si necesitas algo, nos llamas y venimos corriendo, ¿sí? También. Chao. Chao. Chao, meninas. Me parece a mí o no estás bien. A veces me molesta que te des cuenta de todo. ¿Qué pasó? Hay algunas personas que creen que hice y dije cosas que no hice y no dije de esa manera. Filia, tú tienes que importarte. Sé, Gracias.